Cerveza artesanal y cerveza industrial, Walter, desde la experiencia, ¿se ha puesto mucho en tendencia también el consumo de cerveza artesanal? ¿Viene creciendo en nuestro país? Una pregunta que también siempre me hacen. Yo quiero agradecer siempre a los cerveceros artesanales porque siempre son innovadores, presentan innovaciones y en cuanto a cervezas, la calidad es igual, son diferentes filosofías. No es que haya diferencias, no lo podemos, son mercados diferentes, son productos diferentes, pero al final, al final, la cerveza es cerveza, ya sea artesanal o industrial y acá lo importante no es artesanal, no es industrial. Acá lo que importa es la calidad de la cerveza, eso es lo más importante. Son sabores distintos también y como dices, hay mercado para todos. Por supuesto. ¿La cerveza es diferente en sabor para conservar, ya sea en lata o en botella de vidrio? ¿Dónde tú recomendarías mejor conservar una cerveza en casa para atender, para compartir con los amigos, de repente, por algún día, de rato, una tarde, un antojito, un vasito de cerveza? ¿Qué es mejor en lata, en botella? Ahora hay muchas presentaciones de cerveza. Mira, en ambas presentaciones, la cerveza se va a mantener. Entonces, si tienes una lata o tienes una botella y la tienes en la refri, la cerveza se va a mantener igual. Otro tema es cuando, por ejemplo, estás en la playa, entonces hay que ver un poco la practicidad que me llevo yo o una lata o una botella, pero si la mantienes en la casa o en la refrigeradora, ambos envases te van a garantizar la calidad y frescura de la cerveza. ¿Podemos hablar un poquito de estos tipos de cerveza? Pero, por supuesto, para los que quieren iniciarse, digamos, en conocer una cerveza, les aconsejaría primero conocer un poco más de las materias primas que se utilizan en la cerveza para que vean qué complejo puede ser, puede llegar a ser una cerveza, los diferentes tipos de cervezas y los diferentes estilos de cerveza. Para que tengas una idea, en el mundo hay más o menos, hay 121 tipos de cerveza. ¿121? Exactamente. Y hay 11 que no se elaboran hoy porque son cervezas que se elaboraban en la época de Egipto, o sea, quedan 111 tipos de cerveza. Entonces, primero, aprender un poco más de la cerveza, de los tipos de cerveza, de los estilos de cerveza y de las materias primas que se utilizan en la cerveza. Y con eso, con todo ese conocimiento, vas a poder apreciar mejor la cerveza. Bueno, si una cerveza es amarga, es porque la receta de esa marca de cerveza pide que se dosifique una materia prima, que es el lúpulo, para que sea amarga, justamente, ¿no? Pero eso varía dependiendo de la receta de la cerveza.